Vamos a llegar a renovar el Consejo y hacer nuestro trabajo con total transparencia. Alejandra Cifuentes es una mujer firme, con convicciones, coherente y decidida, que va a trabajar fuertemente desde el Consejo de Cali. Va a trabajar con perseverancia para convertirnos en una ciudad número uno en seguridad, número uno en orden y limpieza, número uno en convivencia ciudadana. Por eso este 29 de octubre el Consejo de Cali vota por Alejandra Cifuentes, marcando Centro Democrático 1. Alejandra Cifuentes es una mujer de 31 años, comunicadora social, periodista, activista, política, líder social. He sido la vocera de las marchas contra Petro y sus reformas. Me acredita que soy una mujer que representa la renovación, una nueva generación de líderes comprometidos con el futuro de Cali, que piensa llegar a renovar y oxigenar esta corporación. ¿Cómo nos honra a María Fernanda Cabal y a mí? Que una mujer de la juventud de Alejandra Cifuentes encabece nuestra lista al Consejo de la Ciudad. Ella es garantía de renovación de la política, garantía de cero corrupción, garantía de cero derroche, garantía de mano firme y de corazón grande. El presidente Álvaro Uribe Vélez es fuente de inspiración para muchos que estamos en este proceso de liderazgo. Ha sido el muro de contención ante el comunismo y ante los criminales. Es la persona que representa los valores y los principios de la democracia y la libertad. Porque es la senadora más votada de la historia, es un referente de mujer, de una mujer valiente, una mujer coherente en sus principios y en sus propuestas. Soy el número uno en la lista del Consejo por el Partido Centro Democrático. Es un reconocimiento que me hace el partido a un liderazgo y a un trabajo de seis años de construcción de partido desde sus bases. Mi propuesta de ciudad es llegar a oxigenar el Consejo de Cali, a erradicar la corrupción. Ese fenómeno, ese flagelo que tanto daño nos ha hecho a los caleños. Vamos a evidenciar todos los actos y todos los hechos que se presenten tanto internamente como externamente en el Consejo de Cali. Votaré todos los acuerdos que estén a favor de la ciudadanía bajo mi línea ética de principios y coherencia y transparencia. Vamos a representar a los jóvenes, a las mujeres, a los empresarios y a los emprendedores, quienes son ese motor que impulsan la economía y el desarrollo económico de Cali. Caleños, este 29 de octubre, acompáñenme en las urnas, votando por el número uno en la lista del Consejo por el Partido Centro Democrático. La confianza a una mujer aguerrida, valiente, emprendedora, que quiere llegar a hacer grandes transformaciones por esta ciudad. Vamos a llegar a renovar el Consejo y hacer nuestro trabajo con total transparencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!